Vamos a entrar en el camarote 9056, que es en principio el que me asignaron a mí. Es un exterior de lujo, hay que tener en cuenta que es un barco del año 1987, con lo cual tenemos que juzgarlo teniendo en cuenta lo que se ofrecía en aquella época. Y aún hoy en día podemos ver que es un camarote en donde las dimensiones son bastante generosas. La cama es americana, tipo king size, dispone de una enorme ventana exterior. Además, la típica mesa con silla. Le falta quizás algún sofá, pantalla de plana, que obviamente fue cambiada en su día. Y lo más destacable del camarote son dos cosas. En primer lugar, el armario es relativamente amplio, repito, para un barco de aquella época, con su caja fuerte, con sus perchas. Y otro punto importante que me gustaría resaltar es el baño. ¿Y qué tiene el baño? En primer lugar, el lavabo es bastante grande. Las dimensiones dentro de lo normal en un barco tampoco son agobiantes. Pasamos por alto que tenga cortina, porque una vez que abrimos la cortina, vemos que la ducha es muy grande y muy amplia. Esto es lo que sería un camarote exterior de lujo en el sobrino de Cis.